¿Qué tal traders? Bienvenidos a nuestro portfolio recomendado para la segunda mitad de este 2022. Estaremos viendo 5 acciones más un bonus track en donde podrás considerar invertir tu dinero para por supuesto mitigar los riesgos que actualmente existen en los mercados debido a los descensos que experimenta durante todo el 2022 la renta variable a nivel internacional y por supuesto los riesgos intrínsecos que el mercado también supone en el día a día. En esta presentación vas a conocer entonces algunos de estos aspectos pero también te quiero invitar a que conozcan nuestra plataforma de copy trading. Si no sabes qué es copy trading, puedes copiar operaciones de una plataforma regulada en la que confía en millones de usuarios, copia las operaciones de los mejores traders automáticamente en tiempo real accede a una comunidad de traders inversores. Así como tú también puedes copiar también puedes ser proveedor de estrategias para que así otros te sigan y por supuesto ganar dinero por ello. Pues bien, hoy la tensión finalmente se centra en la política monetaria de Estados Unidos que ha decidido elevar su tasa de interés a inicios de inicio de este año 2022 debido a los incrementos importantes que la inflación experimenta. El mismo presidente Jerome Powell ha reconocido que la inflación se sostiene muy por sobre las expectativas, no se modera en el corto plazo y parecería que se podría seguir aumentando durante los próximos reportes. Por ello que la Reserva Federal de Estados Unidos asume una política monetaria restrictiva considerando alza de tasas hasta 75 puntos básicos como conocíamos en la reunión del mes de junio. ¿Por qué suben los precios? La pandemia y el conflicto en torno a Rusia vienen a ser gatillantes importantes para considerar un aumento sustancial en los precios a nivel mundial. El choque económico producto de la pandemia y el explosivo aumento post-pandemia hicieron colapsar la cadena de suministros, mientras que el conflicto obligó a generar quiebres comerciales y por supuesto un incremento importante en los commodities a nivel mundial y por ello entonces una consecuencia o el clásico efecto mino que denominamos habitualmente en los mercados. Algunos de los registros importantes son los siguientes. El PIB en Estados Unidos cae hasta menos 1,5% de manera preliminar durante el primer trimestre de este año. La tasa de desempleo se encuentra en un 3,6% mientras que la inflación, como lo comentábamos, alcanza un 8,6% anualizado. La tasa de interés en un 1,75%. Todas las perspectivas entregadas por la Reserva Federal de Estados Unidos en su última reunión de política monetaria señalan un escenario menos favorable para la economía americana, en donde la inflación podría estar en torno y por sobre el 4%, incluso el 5,2%. La tasa de desempleo debiese alcanzar un 3,7%, un punto de equilibrio razonable para el dinamismo de la economía actualmente. Y el PIB debería estar en torno al 1,2% de crecimiento durante este 2022. De cara a los próximos años, tanto para 2023, la inflación espera que se vaya moderando, sin embargo debería mantenerse en rangos bastante elevados y por ello la preocupación de los mercados al día de hoy ante una eventual recesión a nivel mundial. Esta recesión es finalmente a la cual le teme el mercado hoy por hoy, que ha considerado un aumento en las probabilidades por sobre el 50% de cara a los próximos meses de poder concretarse dicha recesión y también ha sido señalado por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, frente al Congreso. Admitiendo que los aumentos en la tasa de interés, la restricción en la tasa de política monetaria de la FED podría ocasionar una recesión en Estados Unidos al finalizar este año. El desempleo, en torno a un 4% como punto de equilibrio, una moderación hacia el cierre de este año en términos de inflación, algo que podría tal vez estar en duda por parte de los inversionistas al día de hoy, mientras que se espera que la tasa de interés este año cierre por sobre un 3% en Estados Unidos. Algunas de las situaciones importantes que han ocurrido durante el último tiempo en términos de la condición política y geopolítica entre Rusia y Ucrania es donde la inteligencia militar del Reino Unido dijo que Rusia está utilizando su proposición, su proporción superior de fuerzas y artillería para apoderarse gradualmente del territorio Severodensk y sus alrededores, y que Rusia probablemente comenzó a prepararse para desplegar el tercer batallón de algunas formaciones de combate en las últimas semanas, según el Ministerio de Defensa. Esto deja en evidencia que el conflicto aparentemente no ha terminado, claramente, y no podría llegar a terminar en el corto plazo, preocupando, por supuesto, a los mercados a nivel internacional y las repercusiones que esto podría llegar a ocasionar en el corto, mediano y largo plazo. Por cada día que se extiende este conflicto, es un aumento exponencial en los quiebres comerciales y en la situación económica en detrimento, por supuesto, de las cifras que podrían generar un escenario mucho más negativo durante los próximos 10 años. El presidente de la Comisión Europea, Volodymyr, le dijo al presidente ucraniano, Zelensky, durante una visita a Kiev, que la opinión sobre la membresía ucrania en la Unión Europea estará lista a fines de la próxima semana, según lo que indica Reuters en sus últimos comunicados. Es importante estar, obviamente, atentos a esta evolución en donde deberá considerarse, por supuesto, un escenario de inestabilidad económica y política durante, seguramente, todo el segundo trimestre o tercer trimestre de este 2022. ¿Dónde invertir ahora mismo? La verdad que la renta fija comienza a ser vista con diferentes ojos, a diferencia de lo que se podía considerar durante los primeros meses de este año y el término del año pasado, ante el aumento de los rendimientos, el que ha anticipado una mayor inflación y sostenía en el tiempo. La velocidad y la forma con la cual actúen los bancos centrales va a ser importante para poder, obviamente, considerar la evolución de la renta fija, como también la renta variable en torno a los mercados emergentes comienza a ser visto con buenos ojos. Los desafíos son latentes, por tanto, eso no quiere decir que existan buenas oportunidades para poder invertir y lo vas a conocer a continuación. Algunos de los ETF podrán y serán una alternativa económica debido a la diversificación como su ponderación, emergentes, por sobre todo, a la hora de considerar dichos instrumentos. Si no sabes cómo invertir, pues bien, en Admiral Markets tenemos una plataforma profesional para que puedas hacerlo a través de los CFEs o contratos por diferencia en acciones o a través de la cuenta Invest para que puedas acceder a los títulos que te vamos a estar mostrando a continuación. O si bien deseas invertir o hacer trading en divisas, criptomonedas, en commodities o futuros sobre índices, podrás hacerlo también. Bien, ¿qué debemos considerar? Para recapitular un poco, encontrar buenos activos durante lo que resta de este 2022 va a ser fundamental para gestionar el riesgo y garantizar retornos aceptables en el actual escenario de alta inflación. A puertas de comenzar el tercer trimestre del año, los escenarios bursátiles parecen ser bastante complicados, pero no exentos de oportunidades. Atentos a los aumentos acelerados en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se desacelera y acusa una potencial recesión. Nuevos brotes de COVID-19 en China afectan a Estados Unidos debido a lo que hemos conocido durante los últimos tres meses y el conflicto entre Rusia y Ucrania se traduce en muchos problemas y riesgos. Las elecciones también de mid-term no lucen bien para el gobierno actual del presidente Biden, por tanto podría ser también un desafío importante para los mercados y Wall Street en general. ¿Qué acciones podemos considerar? La verdad que tenemos cinco, como comentábamos, más un bonus track y estas son Mosaic Company, Pfizer, Intel Corporation, que puedes obviamente pausar este video para leer el detalle de cada una y conocerlas, y por supuesto Schladenberg, Microsoft y Sociedad Química Minera de Chile, SQM. En ellas podrás encontrar oportunidades interesantes e importantes de acuerdo a las tendencias que logran sostener, por ejemplo, en el caso de Microsoft, que a pesar de tener un escenario negativo durante estos últimos meses, la tendencia en términos de números y fundamentos sigue siendo muy favorable para Microsoft y eso podría entonces hacer o nos deja abierta la pregunta hasta dónde caerá Microsoft para volver a comprar. Preguntas como esa son las que solucionaremos en reuniones personalizadas con cada uno de nuestros clientes en Admiral Markets Latam, por lo tanto, te sugiero que te comuniques con nosotros para que puedas acceder a tu siguiente inversión. Contáctate con tu ejecutivo, contáctate conmigo directamente al correo renato.campos.admiralmarketslatam.com para que puedas acceder, por supuesto, a conocer la diversificación de este portfolio y te pueda ayudar, por supuesto, a gestionar el riesgo en tus próximas inversiones. Un abrazo grande y muchas gracias por ver este video de Admiral Markets Latinoamérica. Gracias por ver este video.